Vamos niño, vamos, hola chavales, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial Hoy es un gran día, hoy estoy más de contento y más de feliz porque hoy chavales, sí chavales, hasta ahora sí chavales Ha llegado la hora y el momento de compartir poco el de Sergio, una cosa muy importante, una cosa muy especial Y un vídeo súper súper duro que tiene que ver chavales con la liga de Ecuador y también con todo lo que pasa actualmente en esta liga de forma local Hace poquito he hecho un vídeo mostrando muchas segundas equipaciones de esta liga, pero hoy me gustaría también hacerlo Pero en vez de mostrándolo alternativo, mostrando lo local, porque por ejemplo en Ecuador está Universidad Católica Con esa equipación local, esta por la marca Umbro, que a mí te lo juro me parece una locura porque en ella hay unos tonos de color que a mí me fascinan Me encanta el color azul, me encanta el azul clarito, el azul oscuro y en esa equipación hay azul clarito y también mucho azul oscuro Aquí este equipo de Ecuador pone su escudo en la zona izquierda y luego ya la marca Umbro, que es una marca histórica, ha puesto aquí su logotipo en la zona derecha Aquí escudo, aquí logotipo y luego hay mucho celeste por aquí, mucho celeste también por esto de la manga Y a mí lo que más me fascina es encontrarme con que aquí esta marca histórica, con que la marca Umbro ha puesto un diseño vertical de rayas Que en algunas ocasiones son largas y que luego en otras ocasiones son bastante cortas Porque hay líneas verticales en la equipación, compuestas cada una por muchas rayas verticales también Y hay algunas que llegan hasta abajo, desde aquí hasta abajo, pero otras se cortan antes de llegar al final Por ello hay lugares con mucho celeste por esta zona izquierda, porque hay algunas rayas que hasta abajo no llegan Esto es bastante loco y luego la equipación presenta celeste por aquí y por aquí y una parte del cuello inicial con un estilo V con azul marino Me parece una locura porque aquí la marca Umbro ha experimentado y ha hecho algo bastante bueno en este local de Universidad Católica Y ahora me gustaría apirarme a esa equipación que técnico universitario ha presentado gracias a la marca Bad Sport Esta marca es para mí desconocida, pero es una equipación local para este equipo que me encanta porque es rojiblanca El rojiblanco para Sergio es algo siempre muy pero que muy bonito En ella hay color negro de forma secundaria, ponen todo en la zona céntrica, aquí logotipo de esa marca y aquí es con este equipo Y luego a mí lo que más me flipa es ver que han puesto líneas verticales también por las mangas con rojiblanco Pero que en ellas, tanto en estas como en estas y como en estas, han puesto un diseño de pintura Porque para mí ponen el blanco en la equipación y luego ya con pintura ponen líneas verticales con rojizo Queda bastante bien encontrarnos con este graficazo y con esta forma de plasmar las rayas Porque a mí esto me recuerda a esta equipación que yo tengo, porque en esta equipación del Atlético Hay rayas que no son normales, que parecen ponerse con pintura y esto también pasa en esta equipación de técnico universitario Es bastante bien, me parece una locura y luego vemos el color negro por aquí, por aquí, por aquí y por aquí Lo malo, que todo presenta una equipación céntrica porque en esta equipación vemos el escudo aquí Y el logotipo de esta marca también aquí, aún así está de la hostia la equipación Y luego me encuentro con esta equipación que la marca Elohim la ha hecho a Orense Porque este equipo está con esta marca Elohim que presenta este logotipo tan raro Y que también cuenta con un diseño bastante clásico porque mirad que clásica es esta equipación En ella hay color blanco de forma secundaria, blanco por aquí, por aquí y también por este cuello Y el cuello para mí es lo más raro porque en él hay una prolongación bastante grande desde aquí hasta aquí E incluso juraría que lleguen a poner un botón aquí porque hay blanco y blanco y luego hay como un lugar bastante grande Mirad este zoom que para mí oculta un botón, es bastante bien la equipación y luego ya en esta zona principal Ponen con verde oscuro y con otro color verde clarito un graficazo que tendrá que ver con esta ciudad Porque mirad que graficazo tan bonito se aprecia en seguidación por toda esta zona principal En la hostia porque mezcla lo innovador que es esto con lo clásico que es esto Y también me parece una locura encontrarme con esto que la marca Bowman la ha hecho a Musook Runa Este equipo recuador y presenta este equipaje local que a mí me flipa porque en ella han puesto color granate oscuro También color granate clarito y aparte han juntado esas zonas de color con el color negro y también con el color dorado Aquí color negro y dorado, aquí también, aquí y aquí también y luego ya en esta zona principal han puesto un graficazo Con granate oscuro y con otro color granate algo más clarito En la hostia de la equipación me parece una locura Pero también vemos en esta zona trasera el número de jugador y el nombre del mismo con dorado Y esta parte superior trasera con color negro y con dorado Es la hostia de la equipación me parece una locura Aunque presenta toda la zona céntrica está bastante guapa Y también está bastante bien esta equipación que la marca Bowman ha hecho en este caso a Makara Porque en ella, igual que por ejemplo en esta hay azul Vemos toda la zona céntrica, logotipo de la marca Bowman y también el escudo de Makara en la zona central Y luego vemos que han puesto en una zona el año de fundación de este equipo Y luego en otra zona vemos que ponen el año actual Porque mirad este zoom hacia el escudo y hacia el otro tipo de esta marca Vemos la esta fundación en la zona derecha, creo que es la de 1939 y luego ya en la zona izquierda han puesto 2024 Esto me flipa, en el lugar de las mangas hay algo bastante raro Porque hay una parte blanquecina y luego ya una parte más extensa con celeste hasta más abajo Y a mí también me parece una locura ver que en esta zona lateral han puesto líneas horizontales con un celeste encima del marino Porque este color principal, a ser más oscuro que el otro, parece marino Y vemos encima de él líneas horizontales con color celeste Está bastante bien, me gusta muchísimo Y luego vemos que en esta liga está un equipo con la marca Puma Liga Deportiva Universitaria de Quito Y un equipo que ha presentado esto local que para mí es muy simple y muy aburrido Vemos el escudo de este equipo en la zona izquierda, logotipo de la marca Puma en la zona derecha Y luego en ella manda el blanco y yo juraría que en esta zona hay un gráfico Pero tampoco se aprecia a la perfección Haré zoom para que lo notéis, para que veáis este gráfico Y para que al menos tengáis en cuenta que en esta equipación han puesto algo llamativo en esta zona principal Aunque la equipación parece simple porque en ella el gráfico tampoco se aprecia a la perfección Aquí hay blanco, aquí también luego ya en esta zona principal Fue lo más importante que consiste en poner un gráfico como este de forma horizontal Con un color blanco grisáceo encima del color blanquecino Mal no está, tampoco es la hostia, tampoco me flipa Y la que sí que me flipa un poquito más es la equipación de Libertad FC Que mirad cómo se realiza Porque en ella hay color naranja oscuro, luego también el color naranja clarito Y gracias a este doble tono de color han puesto un graficazo por toda esta zona principal Aquí ponen el color negro, aquí también ponen un cuello con naranja por aquí por aquí Y luego ya con negro por aquí por aquí Y a mí me flipa porque en esta manga derecha han puesto creo que algo muy ecuatoriano Aquí creo que ponen la bandera de Ecuador y esto obviamente mola muchísimo Y ponen toda la zona céntrica porque aquí aparece por ejemplo el efecto de este equipo Pero ver ese graficazo con dos naranjas por aquí es algo que obviamente me parece espectacular Está bastante bien, mucho mejor que esta porque en ella hay un graficazo mucho más visible Y ahora me dirijo a la equipación que la marca Marazón la ha hecho a Independiente Este equipo se llama Independiente del Valle, está con la marca Marazón y han presentado de forma local Esto que obviamente es la hostia porque Marazón parece ser que en equipos lo hace mucho mejor que en selecciones Hace poquito Ecuador le han brindado esa equipación local que a mí no me gusta nada Pero ahora por ejemplo a Independiente del Valle le han hecho algo local que es gente mucho mejor que esto Y que es la siguiente camiseta Vemos en ella el azul de la zona céntrica, logotipo esta marca en blanco de la zona central también Y luego por aquí hay mucho color negro Pero luego ya juntan el negro con un color morado oscuro que hace apreciar un graficazo por aquí, por aquí y por aquí A mí me encanta ver también el gráfico por la manga porque hay muchos equipos que únicamente ponen el gráfico de la zona principal Pero ahora este equipo Independiente del Valle también ha puesto gráfico en la manga Y eso obviamente hace que la equipación mejore y hace que yo me quede loco de remate Porque la equipación al contar con ese graficazo es la hostia Y a mí lo que más me gusta es que yo juraría ver que en ella hay relieve O sea, hay graficazo con morado oscuro, con color también morado clarito, con también color negro Pero parece que el gráfico sobresale a la equipación y parece que por ello la equipación presenta un relieve O sea, es la hostia, me parece de las mejores de esta liga Y luego en esta liga de Ecuador vemos por ejemplo a Impaura SC con ese IPC local hecha por la marca Designs En ella hay un diseño bastante italiano, más del azul y luego hay mucho blanco Pero es italiana porque en esta zona derecha vemos un detalle verdoso Y luego ya en la mano izquierda, aunque ya se imaginamos en la percepción Han puesto un detalle igual que el verde pero con color rojizo Aquí en la zona izquierda rojizo, aquí en la mano derecha verdoso Luego ya en la equipación hay mucho azul por aquí, mucho blanco por aquí y por aquí Y a mí me gusta porque la zona azulada juraría apreciar un gráfico A lo mejor es que la equipación sea rugada pero creo que no, creo que es un gráfico y esto evidente me gusta Aunque la calidad de la equipación parece ser bastante malilla tío O sea, la equipación mola por ser bastante italiana, por tener azul, blanco, verde y rojo Pero yo creo que la calidad es bastante mejorable y esto hay que cambiarlo Ojalá mejore la calidad lo de Designs porque la equipación en diseño está bastante bien Y ahora me pido la equipación que Emelec tiene actualmente en forma local Porque a mí esta equipación, lo siento mucho, tampoco me convence La comenté ya en su día, hice un vídeo de ella y a mí no me convence tío Porque es muy similar creo a esta anterior En esta equipación actual vemos que como siempre manda el color azul marino Y creo que para hacer un guiño algo antiguo han puesto mucho color grisáceo Han puesto la franja con grisáceo y luego aparte de poner grisáceo en esa franja Han puesto mucho grisáceo por aquí y por aquí Hay azul mandando, luego blanco en forma secundaria Pero grisáceo está muy presente y a mí por tanto la equipación no me gusta mucho E insisto, es similar a esta porque aunque cambie la franja de lugar Siga habiendo mucho grisáceo en ella Y a mí me gusta mucho más esta anterior que esta Aún así es el azul de Melek, es la que vemos en esta Liga de Ecuador Y ahora chavales me gustaría mostraros una equipación que está realizada por una marca histórica Que se llama Loto, Loto patrocinó hace tiempo al Deportivo de la Coruña Y en esta Liga de Ecuador patrocinan por ejemplo a el Nacional Y esta equipación local es la que ha presentado Loto para ese equipo Y es una equipación que a mí me gusta, pero no Y Sergio, ¿te gusta? Mucho, pero tampoco te gusta ¿Qué estás diciendo? A ver, os lo explico En ella han puesto mucho color rojizo y luego de forma secundaria Aunque con mucha presencia han puesto el azul marino Y también por ejemplo el color azul clarito Aquí azul marino y clarito Aquí también en el cuello estudio circular con también estos colores Y luego ya en esta zona principal han puesto rojizo Pero han puesto un graficazo encima del rojizo Con azul marino y con celeste Esto me gusta Aunque me encantaría también ver el gráfico por aquí y por aquí Y yo tío, lo que no comprendo Es por qué en este escudo de este equipo Hay color amarillento Y luego en la equipación no hay nada de color amarillento En este escudo hay color rojisto, azulado, amarillento y blanquecino Y en la equipación hay rojizo, azulado y blanquecino Pero el amarillento no está por ningún sitio Entonces esto yo no lo entiendo y esa equipación me gusta Pero no Y pero no por este detalle Que cuenta con amarillento en el escudo Y que luego no hace apreciar el amarillento en la equipación Está bien, no está nada mal en la equipación del nacional Y luego os enseño esa equipación Que en este caso también ha hecho esa marca histórica Para Deportivo Cuenca En ella hay todo en la zona céntrica Escudo algo tipo en esa zona central Y luego manda el color rojizo Hay mucho color negro por aquí y por aquí También bastante amarillento Y a mí lo que más me flipa Es que en la zona principal han puesto líneas verticales Con rojizo clarito y con rojizo oscuro Algunas con clarito y con oscuro Y esto evidente es lo que más me gusta de esa equipación Aunque sería mucho mejor si también presentara La temática vertical de rayas por las mangas Porque en ella solamente hay rojizo Y yo también sería feliz al verlas por las mangas Está bastante bien Aunque tiene muchos sponsors la equipación no me parece fea Y ahora os enseño la equipación que la marca Valdos La he hecho a Delphine SC Porque ese equipo cuenta con este equipaje local Que a mí no me gusta Porque este gráfico creo que nada tiene que ver con este equipo Yo curaría haber visto ese gráfico en Panamá O sea, a lo mejor este gráfico es similar a este de Panamá A mí no se parece y por eso la equipación no me gusta Van en ella al azul marino Luego han puesto ese gráfico con un color azul más clarito Luego ponen mucho amarillento Con blanquecino por aquí y por aquí También amarillento por aquí Y luego ya en esa zona izquierda Han puesto un detalle vertical muy amplio Con amarillento Otro más fino con azulado Solamente con azulado Sin gráfico con clarito Luego ya en la zona izquierda Este detalle vertical azulado Han puesto otra vez una línea vertical amarillenta Esto es importante Ahí ponen el escudo Y a mí lo que no me gusta Es ver el sponsor de la esquina de Ales Tan grande en esta zona de la barriga Y luego ver este gráfico Que para mí nada tiene que ver con este equipo Esta mejorable Esta por la marca Valdos Y luego os enseño Escripción que también la marca Valdos La ha hecho ahora A Combaya Porque este equipo Al igual que este y que este También está con esta marca Ahora en ella Hay mucho blanquecino Y también han puesto Un diseño de líneas verticales Con color celeste Aquí hay celeste Aquí hay celeste Aquí también Y luego ya hay más rayas En esta zona principal Y a mí tío Lo que más me flipa Es que en esta red de verticales celestes Han puesto un gráfico Que tiene que ver obviamente Con el escudo de este equipo Mirad este escudo Y ahora mirad este zoom Que estoy haciendo Esta línea vertical celeste Porque este detalle Tiene que ver con este escudo Hay una raya por aquí Otra por aquí Dos por aquí Y creo que la raya central Que se pone con blanquecino Es mucho más gruesa Que esta Que esta Que esta Bueno si está absolutamente bien Y es muy rara tío Porque ahora me fijo En esta raya Y en esta Y para mí esta Y esta Son más gruesas Que esta Y que esta Bueno si está absolutamente bien Era de Kumbaya Para esta presentación de campaña Y ahora me dirijo A esta equipación Que ha hecho La marca Marazón Para Barcelona Y nada Porque esa equipación Se vende la puta hostia Tío Hay cosas que yo Nunca llegaré a comprender Y yo lo que no comprendo Es porque la marca Marazón Aquí en Barcelona Ha hecho algo tan bonito Y luego ya por ejemplo En la selección de Ecuador Han hecho algo tan feo Porque esto local No me gusta nada Pero en cambio Esa Barcelona Es mucho mejor Que esto de la selección En ella En esta zona principal Hay solamente Color amarillento Aquí hay mucho amarillento Y luego ya Comienzan a poner El azul marino Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Aquí mucho azul marino Un trozo bastante grande En azul marino Aquí igual Y a mi mente Lo que más me flipa Y lo que hace que la selección No sea para nada Sencilla Es que han puesto un graficazo Con un color anaranjado Por aquí Y por aquí Aquí algo sencillo Tradicional Normalito Pero luego ya Por aquí Por aquí Se ve lo mejor Y se ve un graficazo Con naranja Que hace que su creación Uniente sea la hostia Este Barcelona Esto por la marca Marazón Y ya chavales Para terminar Este video Me gustaría enseñaros La equipación Que la marca Hassa Evolution Le ha brindado A Aucal Porque este equipo Está con esa marca Y ha presentado Este local Que al igual Que la Talandío Presenta Bastante Cuadrado Porque en esa equipación Hay cuadrados A punta para Hay amarillento En los cuadrados También bastante rojizo Y a mi tío Lo que no me gusta nada Es encontrarme Con esto en el cuello Porque este cuello Para mi es algo horrible Aquí hay rojizo Aquí hay rojizo Y la cosa Es que en este uniforme Ponen cuadrados Con amarillo Y con rojizo Aquí por ejemplo Hay un cuadrado con amarillento Aquí luego en la zona derecha Hay otro con rojizo Y antes de agregar Este cuello Quieren poner No sé por qué Un cuadrado amarillento Y otro cuadrado rojizo Uno rojizo encima del amarillento Otro amarillento encima del rojizo Y no da tiempo para ponerlos Porque ya llega el lugar del cuello Entonces se queda Este lugar Con algo rojizo Aquí Antes del cuello Y con algo amarillento Aquí Antes del cuello Y esto obviamente A mi no me gusta Pero bueno La equipación mal no está Parece croata Por ese diseño de cuadrados Y esto chavales Ya es todo lo que hemos visto Actualmente En esta liga de Ecuador He mostrado por ejemplo Esta equipación Que es la hostia También por ejemplo esta Y hoy sobre todo He hecho esto Pero lo que más me encanta Es que por ello Por hacerlo Por haberlo hecho He aprendido muchísimo Así que Espero que ese video Tenga mucho apoyo Que reciba muchos me gustas Y que mucha gente Me diga en los comentarios Que equipación para ella Es la mejor ¿Vale? Porque para muchos A lo mejor la mejor equipación Será esta Para muchos de los La equipación más bonita Del video será esta Pero quiero saber vuestra opinión Quiero que la deis en los comentarios Y quiero que deis Apoyo máximo A este video Para que así De la vuelta al mundo Porque si da la vuelta al mundo Yo seré evidente La persona más feliz De todo el planeta Gracias por todo Soy los mejores Ha sido un placer Muchas gracias por ello Muchas gracias por el amor Y gracias a la gente Que me sigue Porque ya por eso Somos muy cerca Pero muy muy cerca De ser Pogol de Sergio Nada más y nada menos Que 24.000 personas Tío Ojalá opinar de esta equipación De esta De esta Incluso De esta Y de esta Y ya sé que sí Me piro Porque se va a hacer tarde Y quiero publicar Otro video de Ecuador Porque Ecuador Me quiere mucho Y yo al ver tanto amor Pues haré mucho video de Ecuador Porque la gente de Ecuador Se lo merece Gracias por todo Gracias por ser como sois Hasta la próxima Sé que sí Me piro Hasta la próxima Gracias por hacer lo posible Soy Los Pulsamos ¡Chao!